hola mi nombre es 8 en el aire inglés y es primera vez que visitas mi canal te estoy dando la bienvenida a tauro en este mes de febrero vamos a estar haciéndote una tirada con una carta de bonita donde tu mensaje dos cartas con un símbolo numérico que te va a marcar de 15 a 21 días recuerda esto es una tirada general de aquí tú vas a tomar las cosas que te ayuden a salir de tu mes no todo lo que yo diga aquí tiene que coincidir contigo vamos a sacar la carta del oricha a ver que ahorita va a estar acompañado en este mes aquí está saliendo por un mila por una te está diciendo ireo tocuna un bien que viene de repente hay una suerte que viene hay problemas o situaciones que estés teniendo con trabajos problemas o situaciones que la persona esté atravesando esos problemas van a ser resueltos dice que a veces te preocupas demasiado te ahogas como que especie con un vaso de agua la vida es compleja pero no puedes vivir haciendo todo complejo tienes que tratar de relajarte de disfrutar el momento que las oportunidades que se te den las preocupaciones a veces hay que apartarla no todo es trabajo no todo es sacrificio hay momentos que tienes que tomarte y decirte tengo que tomar un break y no todo va a ser trabajo 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 porque el día que mueras el trabajo no va a ir junto contigo a la caja es lo que te está diciendo la carta hay que ocuparse de la familia darle calor a la casa preocuparte por cosas que importan por tu familia por darle el abrazo a los seres queridos aunque a veces no todo es trabajo 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 y situaciones que a veces te llegan demasiadas situaciones a veces el dinero es nuestra propia tumba te está diciendo esta carta a veces hay que dedicarle momentos a nuestro cuerpo a nuestra mente a olvidar cosas del pasado porque aquí habla de que la persona puede traer arrastro muchas cosas del pasado y vivir con esos rencores tratas de sacar esos rencores y esas situaciones que estén pasando a tu alrededor dice que los problemas en el hogar hay que tratar de solucionarlos con diplomacia conversando con violencia no vas a encontrar la solución a los problemas dice que lo que se fue déjalo ya vendrá una oportunidad mejor en cuanto a relaciones en cuanto amor en cuanto a trabajo las cosas pasan por diferentes situaciones en la vida y si dios te ha puesto o lo de un mare o lo fin color un te ha puesto pruebas en el camino y te ha apartado personas o te ha apartado cosas es por un motivo no quieras ir en contra de ese motivo no nada es en contra del agua de la corriente del agua te está diciendo esta carta porque a veces tratamos de mantener cosas que no tienen que estar en nuestra vida y ese es el gran problema de la humanidad que nos aferramos a cosas y nos dejamos soltar cuando tenemos que soltar y entonces vienen los problemas las cargas energéticas las situaciones que se nos están presentando y que después nos quejamos de lo que está pasando y es nuestra propia culpa porque no dejamos no soltamos en el momento adecuado y esta carta te lo está diciendo hay que aprender a soltar hay que agarrar oportunidades que se te están presentando puertas que se te están abriendo cuando algo se va de tu vida es por un motivo y eso es lo que hay que aprender hay que dejar ir si perdiste un trabajo debe de haber sido por algún motivo por alguna razón haya la parte buena no hay es la parte mala quizás venga una oportunidad y te puedas hacer más grande quizás puedes encontrar algo con mejor salario una mejor estabilidad quizás estás pasando sacrificios problemas situaciones me entiendes porque tú mismo te lo has buscado por la forma de pensar hay que cambiar la forma de pensar si vienes de un país extranjero y estás tratando de hacer una vida adaptarte al lugar es lo que te está diciendo la carta para que puedas salir prosperar observa mira ve las cosas como son aprende que así es como poco a poco el ser humano se adapta al lugar y al medio que está en lo que te estás diciendo esta carta vamos a sacar dos carticas para ver qué símbolo numérico te está saliendo que te van a marcar de 15 a 21 días recuerda esto es una tirada general de aquí solamente tú vas a tomar los consejos que se estén viendo con tu personalidad con las cosas que te están pasando está saliendo la carta del 5 de palmera es una carta de resoluciones la carta del 6 de coco una carta de vencimiento hay que problemas que se tengan que resolver o situaciones que se tengan que resolver en el plano de tu vida de papeles de trámites del dinero las cosas por los signos está saliendo 5 6 8 o vara 8 para te dice en su refrán una cosa piensa el borracho y otra el cantinero a veces nos hacemos ideas erróneas de cosas y pensamos que tenemos todo en la mano pero a veces no se puede contar los pajaritos volando a veces hay que materializar las cosas primero y tener los pies puestos en la tierra firme firmeza dice que a veces debes de tratar de hablar menos te está aconsejando este signo porque dice que todo lo que habla puede me entiendes echar a perder muchas cosas mire lo suyo y después lo ajeno no te dediques a criticar a las personas mira tus faltas primero para después señalar a la otra persona y lo que está diciendo este signo más fresco en este signo que están hablando ocho uno batalla el agua changó babaluayé o sea san lázaro e y q o sea la propia muerte está hablando en este signo aquí habla de en este signo nacen los trastornos de personalidad la persona puede ser bipolar o la persona puede tener trastornos de personalidad o encontrarse con personas o tener que lidiar con personas que tengan trastornos de personalidad hay que tener mucho cuidado con etapas de depresión de locura etapas de que la persona se deprima mucho por situaciones que está pasando aquí la persona un ejemplo habla mucho nace en este signo las dificultades en el parto entre las mujeres el alcoholismo la esterilidad aquí la persona tiene prohibiciones de comer frijol colorado venado hay que hacer mucho el bode no se pueden matar ranas se le prohíbe que coma coco y carneros si la persona es santera no puede comer me entiende estas cosas hay que ponerle melón para refrescar a los guerreros hay que hacer mucho el bode con melón la sandía para los los latinos de méxico y otros países la sandía o la patilla como le dicen en venezuela y aquí más ferefun ochun y bucole si la persona tiene este camino en el santo hay que adornar con un con plumas de los buitres o de laura tiñosa como le decimos nosotros la corona de este de este santo hacerle abanicos o cosas así este es un signo que hay que atender mucho a los hijos un signo que hay que preocuparse mucho por los hijos porque dice que los hijos se pueden desviar de del camino que usted quizás de la educación que usted le haya dado o no pero que sea una persona despreocupada y no atienda bien los hijos dice que sus hijos pueden ser la destrucción y por eso hay que darle una educación un poco rígida le está diciendo aquí habla mucho más ferefun chango que chango era rey en en su tierra de arubó y dice que aquí hay que ponerle a chango el hr o sea la maraca esta que va forrada con caracoles y semillas de mate y se le pone y se le suena chango para encontrar prosperidad y buscarlo las cosas hablar mucho con chango tener comunicación con chango le está diciendo aquí los homo ocho o sea los hijos de ocho dice que tienen que ir mucho al río a darle de comer ocho para buscar la prosperidad el dinero apartar lo malo y tener suerte dice que aquí habla de un ego que él puede estar parado al lado suyo o dándole suerte a través de ese ego dice que la persona dice que aquí hay que rogarse mucho la cabeza hay que hacer ceremonias de sobre todo ir a la iglesia a dar misa a sus egos o sea son las personas muertas aquí hay que darle gallo algún gallo blanco algún para resolver situaciones de guerra que la persona tenga recuerden a ellos o sea las personas que están recién iniciada las personas que empiezan en la religión que son invitados a la religión no pueden hacer sacrificios de animales ni nada de esto ni estar entregando santo que me he tocado con tocado con casos de que ya recibieron los collares y ya ellos empiezan a hacer cosas y hacer ceremonias no usted no puede hacer esta ceremonia siempre vea a su padrino para que haga toda esta ceremonia si usted tiene entregado a los guerreros y quiere darle de comer a algún ocho sí que viven en ese calderito me entienden los dos ambos juntos en el calderito aquí la persona tiene que visitar a su padrino babalao a su padrino santero para que le haga estas ceremonias y que estén ellos tengan su rango me entiende su ceremonia específica para darle de comer a los orichas que le entregaron a usted y aquí la persona esto es un signo de espiritismo la persona tiene que trabajar el espiritismo la persona tiene que guardar dinero ahorrar porque dice que se le pueden presentar problemas o situaciones que la persona necesite un dinero en específico para algo que quiere hacer habla de mudanzas de traslado la persona como que tiene que buscar un lugar diferente porque quizás en el lugar donde haya estado haya pasado un ciclo y ese ciclo le toque cerrar y esta persona tiene que cerrar ese ciclo en esa ciudad en ese lugar donde vive aquí dice que el dinero no no se envuelve en papeles porque si no usted se atrasa aquí la persona dice que la persona padece si es mujer padece del estómago tiene problemas de de embarazo y dice que tiene que usar como un refajo una 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 tira una cinta amarilla en el estómago amarrada por ocho y que tiene que arrogarse mucho el vientre dice que hay que preocuparse por sus protecciones espirituales en este signo habla mucho de la espiritualidad trabajar mucho la espiritualidad desarrollar mucho la espiritualidad dice que hay problemas que la persona puede estar atravesando aquí en este en este en este signo se manda a recibir a ideo ideo el tercer jimagua dice que la persona si usted tiene 56 en su leer y o sea en su cabeza ya usted tiene coronado santo tiene que recibir el tercer jimagua le marca por este signo si no tiene coronado santo no es necesario pero aquí está hablando de esto de que la persona si ya tiene este signo en su cabeza tiene que recibir al tercer jimagua por una estabilidad si es mujer más todavía porque quizás me entiende haya problemas con los hijos y es un signo que está hablando mucho de esto aquí habla dice que habla de una gran guerra que la persona tuvo como un mayombero o sea una persona que era palera y que tiene que cuidarse mucho que no se confíe de las cosas que le den las otras personas sobre todos hermanos de religión porque hay mucha mucha maldad y que esa persona quiere utilizar personas que ha llegado a usted para seguirle haciendo daño que usted tiene que buscar un resguardo de reforzarse mucho crecer mucho en la religión y reforzar lo entiende sus cosas sus santos si le si le le mandaron a recibir santos hay que recibir los completos hay que recibir todo hay que hacer ceremonias de o pararlo para quitar muertos oscuros en este en este signo dice que aquí la mujer para quedar embarazada tiene que hacer mucho el bosco al pie de ocho y dice que al pie de una ceiba de iroco aquí se manda a cuidarse mucho las piernas o el balance sanguíneo dice que la persona puede enfermarse de los nervios un signo que habla mucho de descontrol de los nervios de situaciones que quizás problemas que le lleguen a la persona y la persona tenga eso esas situaciones o esos problemas y se enferme un poco de los nervios un perdón aquí dice que tenga cuidado con estar investigando chismes o algo porque se puede ver enredado en alguna situación bueno tauro que quiero darte las gracias por dejarme entrar a tu hogar darte este pequeño horóscopo con mucho amor que he hecho para ti te estoy invitando a que te suscribas a mi canal si no lo he hecho aún que active esa campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que yo subo yo soy un alerín le como siempre te digo te regalo muchas bendiciones para ti y para los tuyos